Ocampo, ponga sus barbas en remojo. Los graves desajustes macroeconómicos surgidos por la política populista de Jaime Lucinchi, también socialdemócrita, significaron el agotamiento del modelo económico del hermano país bolivariano. Al revisar los eventos previos al Caracazo, podemos encontrar que las alarmas estaban encendidas desde varias décadas atrás, como diría el incesto del ministro Zuna quien sostiene que los problemas de la justicia en Colombia vienen de atrás. Sofía Inver en una entrevista al programa Buenos Días, un día de abril de 1991 comentó, Yo no sé qué tenemos para celebrar. La situación de pobreza e indigencia en Venezuela se está convirtiendo en un factor de desestabilidad política, de tal forma que Carlos Andrés Pérez llegó a recomponer los platos rotos para lo cual diseñó una política económica al inicio de su segunda presidencia que incluyó el incremento progresivo de los precios de los combustibles, exigencia del FMI, con el fin de dar apoyo al programa de endeudamiento que le permitiera al nuevo gobierno recuperar el equilibrio de las reservas internacionales. El remedio terminó siendo peor que la enfermedad, teniendo como resultado el Caracazo que catapultó a la escena a Hugo Chávez. Gracias al incremento progresivo de los precios implementados por cuenta de su reforma tributaria, aprobada por todos los partidos políticos, incluido el Partido Conservador, la alarmante cifra de inflación 13.34% al mes de marzo se encuentra lejos de tocar el techo. Nos caminó hacia una inflación galopante. Sin embargo, la BFA del ministro Campos no tiene límites. Los empresarios deberán ser más responsables. La disminución de la inflación en las familias pobres. Resulta por lo demás irónico, como diría el ex senador Robledo, que sea durante un desgobierno progresista histórico del Petrocaos, les apoyen las medidas diseñadas desde el FMI. En tan solo ocho meses de su ludibrio gestión, el galón de gasolina corriente de 8.000 a 11.000 pesos, llegará a 15.000 pesos en vehículos. A su vez, el galón de gasolina corriente para motos en una estación de servicio Terpel ya supera los 15.000 pesos, llegará a 20.000. Sin contar el incremento desorbitado del precio del petróleo Brem para los próximos meses por cuenta del cierre de la producción de los países del OPEP. ¿Estará preparado el ministro Campos para semejantes ajustes de precios por venir? Mientras tanto, vimos durante la Semana Santa que, evidentemente se puede reemplazar al petróleo por el turismo. Sobre todo en San Andrés, la libra de hormigas culonas en Santander a 15.000 pesos. Estaremos a tres doritos del control de precios a las hormigas culonas. Hablando de San Per, recordemos que en cuatro años de su maravillosa dirección dejó el desempleo en 15.8% y la inflación en 14.66%. Durante ocho meses del desgobierno de Petro Cabos, desempleo 13.7%, inflación en 13.34%. Ministro Campos, se superó a sí mismo. Ministro Campos, ponga sus barbas en remojo, porque el irresponsable incremento progresivo de los precios de los combustibles producirán desconcierto social en el corto plazo similar al Caracazo. Será el cataquismo de Josba. Con toda sinceridad, ¿por qué no renuncia a tiempo? Si no renunció durante San Per. Luis Fernando Velasco no fue aquel senador liberal que debatía ferozmente con respecto al incremento de los precios de la gasolina. ¿Cómo reaccionará a Petro cuando le salga a su Chávez? Puntilla, al mismo Leiva, cuya arrogancia doblemente proporcionara a su altura, le salió su San Marino. Recuerda que yo tengo seis emestres en diseño de modas con la nueva consul en Barcelona.